Hola, buenos días, soy Andrea Romero, residente de cardiología del Hospital General Universitario de Elche y voy a presentar a nuestro paciente. Es un varón de 77 años, cisliipémico, exfumador, con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, revascularizada de forma quirúrgica con un triple bypass en 2014 y en la misma intervención se le realiza un recambio por una prótesis valvular aórtica biológica. En el posoperatorio de este procedimiento realiza una fibrilación auricular paroxística que es el cardiovierte y por ello se encuentra en tratamiento con acenocumarola hasta el día de hoy. En este caso ingresa para cardioversión eléctrica programada por un nuevo episodio de fibrilación auricular. Sin embargo, en la analítica de ingreso, además de un filtrado glomerular de 40, lo que objetivamos es que el INR no se encuentra en el rango adecuado, por lo que se propone realizar una ETE, una ecotransesofágica previa a la realización de la cardioversión eléctrica. En esta ETE lo que se objetiva es un trombo a nivel de la auricula de la aurícula izquierda, por lo que finalmente se pospone la cardioversión eléctrica. Revisando los antecedentes, lo que objetivamos es que el paciente tiene una tasa de correcta anticoagulación con acenocumarol de entre el 40 y el 45%, algo bastante bajo. Un filtrado recordamos que es de 40 mililitros minuto, por lo que nos planteamos, la primera pregunta a plantearse sería, ¿en este paciente cambiamos el anticoagulante?